¿Te imaginas vivir tu vida como tú la quieres vivir? ¿Decidiendo sobre las cosas que son importantes para ti? La asistencia personal es la manera de hacer lo posible. Si quieres, puedes vivir en comunidad con el apoyo de alguien elegido por ti, al que tú contratas y que te ayudará en la manera que tú necesites. Desde los 3 años hasta cuando tú decidas. A los 10, a los 30 o a los 70. La asistencia personal es tu derecho. ¡Exígelo! ¡Gracias!